Vistete, por favor. Rodrigo, mamá, ¿sí? Buenas noches. ¡Guray! ¡Estúpido! Te odio, Rodrigo. No sabes cuándo te odio. Luciana. Ay, Luciana. Es un maldito infeliz. Rodrigo me rechazó en mi noche de bodas. ¿Puedes creerlo? Seguro estaba pensando en la doméstica. Son unos malditos. Qué infelices. No la ha olvidado, Julie. Nunca va a olvidar a la criada esa. Pues eso depende de ti. Tú puedes hacer que la olvide. Tienes que seducirlo. Hacer que vuelva a enamorarse de ti. No podrá resistirse. Además, Rodrigo ya es tuyo. Se casó contigo. Pues lo sé. Porque, ¿sabes qué? ¿Qué? Al firmar el acta de matrimonio, fue como si firmara un título de propiedad. Y mi muerta lo voy a dejar en libertad. ¿Sabes qué? Pues si quieres seguir pensando en la doméstica, que lo haga. Porque cada instante de nuestra vida va a ser una pesadilla para él. Porque nunca le voy a dar el divorcio. Y me va a tener que soportar el resto de su vida. Tienes que ser muy inteligente para no perder lo que ya tienes ganado. Bueno, el conserje ya subió tus maletas al coche. Ok. Voy al departamento a dejarla, hacia la oficina. Gala, gala. Ven aquí. Aunque no lo creas, siento mucho que te vayas a vivir con Rodrigo. Ay, por Dios, Julie. No seas ridícula. No me digas que ahora me vas a extrañar después de tantos años que me dejaste en internados. Bueno, es lo que se espera que una madre diga, ¿no? Pues mejor no digas nada. Pensándolo bien, no la extraño. Tanto. ¡Carola! Hoy hay fiesta en Milo. Invita al italiano y a otros tres guapetones con ganas de divertirse. Claro que sí, amiga. Dos para ti y dos para mí. Adiós. ¿Qué pasó, Julie? ¿Ya no va a querer otro? No, gracias. Así estoy bien. ¿En serio? ¿Pero nada más se comió un taquito, ida? Pues sí, pero me sigo echando mi taquito de ojo. Abusada, mamacita, ¿eh? No andes de cojeta. Tomás, sí, ya le... ¿Qué pasó, Mildo? ¿Dichoso de los ojos, oiga? Mira nada más. Es que mi tío, Max, me trae trabaje y trabaje, pero para que vean que sí cumplo mi palabra y que sigo siendo socio, pues les traje mi aportación. ¿Qué tal? No, hombre, está chulísimo. Déjala. Está rete chula. Sí, 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 está bien. Bien, sí, está bien, está bien, digamos que está bien. Su último modelo, ¿eh? En verdad no sé qué pretende Gala. No entiendo por qué hizo algo así. ¿Sabes? Me molesta que crea que vamos a llevar una vida de matrimonio normal. Perdóname, hermano, pero es lo lógico, ¿no? Finalmente Gala es tu esposa y si sucedió una vez, ¿por qué no otras más? Y si te molesta tanto es porque todavía amas a Luciana. Pues ojalá entenda que no quiero nada con ella y que solo me casé para darle una estabilidad al niño que vamos a tener. Nada más. Pues yo veo difícil que se dé por vencida. Rodrigo, este matrimonio va a ser una pesadilla para ti. Lo sé, Patricio. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Gala nunca te va a dejar libre. Ya logró su objetivo y jamás te va a soltar. No solo por el hecho de tenerte como esposo, sino por el dinero y la posición que tú representas para ella y sobre todo para la ambiciosa de su mamá. Sí, por ese lado estoy tranquilo. Antes de que llegaran todos al registro civil, firmamos un contrato prematrimonial que no pone en peligro ninguna de mis propiedades ni mis acciones ni mis acciones en el corporativo. Rodrigo, quiero que sepas que voy a ir a ver a Luciana. ¿De qué vas a verla? Quiero hacerle saber, sentir que cuenta conmigo y que aunque ya no sea de la familia, yo siempre voy a estar a su lado. Así que tú caminabas por estas calles de mi mamá. Sí, en especial por esta, porque esta calle nos llevaba directito a la siembra de mi papá. El Lorenzo y yo no las vivíamos jugando aquí bote pateado, no las pasábamos muy bien. ¿Y era muy lejos de aquí la siembra? No, no tanto, como a media hora o un poquito más. Pero era lo que yo más disfrutaba hacer, llevarle el almuerzo a mi papá. Nos enseñaba tantas cosas, licenciada. Cuéntame. Pues nos enseñaba muchas, pero a mí la que más me gustaba era leer las nubes. Sabíamos cuando iba a hacer calor, cuando iba a llover, cuando venía una helada, hasta que un día eso dejó de pasar y llegó la sequía. Y ahí sí perdimos todo. Ni para comer teníamos. Pero... Hola, Lucianita. Veo que vienes muy bien acompañada de un distinguido caballero. Es el pretenso de doña Magda, ¿verdad? No, señoras. Yo no soy el pretendiente de doña Magda. Soy Claudio Linares, el papá de Luciana. Con permiso. ¿Qué decías? ¿Dónde están las copas en esta casa? No, señoras. No, señoras. No, señoras. No, señoras. Maldita doméstica. Papá, quiero ir personalmente a entregar la ayuda que vamos a mandar al norte del país. Me parece muy bien, Patricio, pero ¿quién te va a llevar? Ya le pedí a Jorge que vaya conmigo y aceptó. Además, bueno, si quieren, me puede acompañar Gabriel Lomarcos a que tú autorices. De acuerdo. Me agrada que quieras ser más independiente. ¿Cuándo te quieres ir? Sí, se puede mañana mismo. Nada más te digo que no le va a gustar nada a tu mamá que te vayas. Papá, a mi mamá no le parece nada de lo que hacen sus hijos. Si yo hiciera lo que ella quiere, nunca saldría de mi cuarto. Así que si no le parece, lo siento, porque voy a ir de todas maneras. Además, quiero ver a Luciana. No le debió de haber dicho a ese par que usted es mi papá. Va a ver que en menos de lo que se imagina todo el pueblo le lo va a saber. ¿Te molesta que sepan que eres mi hija? No, 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 no es eso. Pero no tardan en ir a la casa a preguntar y entonces... ¿Quién es mi papá Aldín? Bueno, Luciana, los chismes nunca los vas a poder evitar. La gente siempre habla por hablar y no solamente van a hablar de esto, sino también de tu embarazo cuando se te empiece a notar. Tienes razón. Además, yo estoy muy orgullosa de que usted sea mi papá. Y cuando se me empiece a notar el embarazo, pues, voy a salir con la frente en alto, orgullosa de ser mamá. Gracias, ¿De qué se me empiece a notar pronto? Como a los tres meses que vas a venir, hermosa. No, pues yo no les creo nadita. ¿Cómo creen que la Lucianita va a ser hija de ese señor, pues? ¿De veras, Copito? ¿Él no lo dijo? ¿Por esta? Híjole, ya se lo dijeron a don Aquiles. Él tiene que saber que su palomita ya tiene quien la defienda y tiene que andarse con cuidado porque ahora sí le puede ir muy mal con ese licenciado. Se ve que es bien ricachona e importante. No, Copito, nosotras preferimos venir a decírtelo a ti. No creas, ese don Aquiles ya nos da miedo. Pura maldición nos echa. Sí, Copio, nos derrete feo. No te creas, cuando nosotros vamos a verlo, llevamos una cruz por delante y la otra por detrás. Perro que ladra no muerde. Si nomás hay que agarrarle el modo y yo ya sé cómo llegarle y le voy a ir a dar esa noticia. Quiero ver la cara que pone ese viejo canijo a ver si ya se aplaca y deja en paz a la Lucianita y que ya no ande abusando de la gente. Ahí les encargo el changalo. Al fin que no hay sopilotes en el cielo y yo creo que nadie se muere ahorita. Ay, Copio, es que nosotros tenemos hartas cosas que hacer. No me tardo, hombre. Bueno, porri, no te esperamos. ¿Eso escuchó, Charito? ¿Qué, Micaela? ¿Qué fue eso? No sé. Ya me dio miedo. Vamos. Hola, Quiles. ¿Qué haces aquí? Yo te mandé a llamar, yo puedo solo. Vine a decirle algo, rete, importante. Ahora, ¿qué quieres? ¿Desembucha? Pues mire, el licenciado ese, el que anda ahí en el pueblo, el que se siente acá muy importante, que se le nota la clase y el dinero, el del bigotito. Ya, cállate, los hijos, ya, hombre, dime quién es. Pues ese, licenciado, es el papá de la Luciana. ¿Qué estás diciendo? Ese, lo que le digo, el licenciado ese es el papá de la Luciana. Cállate, los hijos, hombre. ¿Dónde saca semejante burrada? Pues me lo dijeron las dos chismosas esas. ¿Pero tú qué les andas creyendo a ese par de viejas burracas, hombre? Ellas dicen que el mismo licenciado ese se los dijo en frente de la Luciana. No, no te creo. Ya, no, ya, fuera, fuera, fuera. Bueno, mire, yo se lo dije y vine a decírselo para que vea que aunque me trate como trapo de cocina, como zapato viejo y calcetín sin par, yo lo sigo procurando. Ya, 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 que te vaya bien, hombre. A ver, enano, vuelve acá. Ey, vuelve acá. Te lo dijeron el par de chismosas. Así es, mi ex patrón, ahora colega empresario. Cáetelo, sí, hombre. Resulta ser entonces de acuerdo a eso que mi paloma no es hija de Galdino. O sea, el licenciado viene siendo mi suegro. ¿O sí? Es que no puede ser que en su noche de bodas Rodrigo haya rechazado a Gala. La humilló y de seguro fue por la chacha esa. Es que yo ya no sé qué hacer para que esa mujer nos deje vivir en paz. Luciana es una maldición para todos nosotros. Una maldición que le sigue robando los sentimientos a mis hijos, sus pensamientos. Algo tenemos que hacer, Rosalena. No puede ser que estando tan lejos siga estando presente en nuestras vidas. Pero esto yo no puedo hacer más, Yuli. Yo les entregué a Rodrigo charola de plata y ahora lo que puedan hacer ustedes es cosa suya. Dime yo qué puedo hacer. ¿Qué más puedo hacer? ¿Comprende? Pues sí, 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 lo entiendo. Pero yo espero que Gala tenga la paciencia suficiente para hacer que Rodrigo se olvide de Luciana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, ¿cómo estás? Mamá, vine a avisarte que me voy al norte del país. ¿Pero cómo? ¿A qué vas? En tu condición es muy difícil viajar y trasladarte de un lado a otro. Sí, es difícil, pero no imposible. Me voy a ir. Quiero ir a llevar la ayuda por parte de la fundación a las escuelas. No, me parece muy bien que se les envíe ayuda, pero ¿por qué no le pides a alguien que lo haga? Porque quiero hacerlo yo. Que voy a aprovechar el viaje para ver a Luciana. Con permiso. ¿Por qué no le dices a Rodrigo que estás esperando un hijo suyo? No. Ya le dije que no estoy segura de quererle decir. No sé. No te digo que lo llames ahorita y se lo digas, pero Rodrigo tiene todo el derecho de saberlo. Pero es que ya no somos nada. No tenemos nada que ver. Yo creo que en eso te equivocas, Luciana. Pase lo que pase, Rodrigo es el padre de tu hijo y eso los unirá, quieras o no, hasta el último día de sus vidas. Piénsalo. Hola, Gala. Hola, mi amor. Solamente quiero saber a qué hora vas a llegar. ¿Por qué? ¿Se te ofrece algo? No, no, para nada. Solamente quiero saber a qué hora llegas. Es que estoy preparándote una sorpresa y estoy segura que te va a encantar. No sé la hora exacta, Gala, pero voy a tratar de que sea temprano. Pues, muy bien. Aquí te voy a esperar ansiosa. ¿Eres capaz de exponer tu salud con tal de ir a ver a esta mujer? Mamá, sabes perfectamente que no estoy exponiendo mi salud. Entonces, por lo visto, a ti te importa muy poco mi salud, Patricio. Gracias a tu viaje yo voy a estar con una angustia terrible y me va a hacer daño. Mamá, no has entendido nada, ¿verdad? Te lo voy a decir una vez más. Yo te adoro. Pero no puedo y no voy a permitir que te metas en mi vida. Si te sientes mal, ve al médico. Además, aquí está Matilde, Hanna, mi tía Connie, mi papá. Está bien. Si eso es lo que tú quieres hacer, pues hazlo, Patricio. Total, si me pasa algo, ya habrá quien se haga cargo de mí. Mamá, no trates de chantajearme, por favor, porque no voy a caer. Voy a ver a Luciana y punto. No te preocupes por mi niña, Rosalena, Patricio. Yo estaré muy al pendiente de ella. Nana, no me preocupa su salud física. Me preocupa su salud mental. Qué bueno que ya llegaste, mi amor. Te tengo una sorpresa ahí arriba. ¿Arriba dónde? Pues en la azotea. Es el mejor lugar para ver las estrellas. Óndale, ven. Vamos. Ven. Pues ni modo, hoy es mi última noche, porque el trato que hicimos es que solamente te iba a cubrir por dos noches. No, no, no. Yo no tengo problemas en que sean más días, Ofelia. ¿Por qué no hablas con Lastra? A lo mejor te da chance de cubrirme toda la semana y a mí me sirve para recuperarme. Yo le digo, pero mira, esa es tu chamba y yo no te la quiero quitar. Ya encontraré algo, no te preocupes. Vamos a ver, ¿qué pasa? Yo no estaría tan tranquila de ir toda la semana, Ofelia. La verdad es que ayer Lastra te echó el ojo, te puso mucha tensión y me da muy mala espina eso. Es más, no me extrañaría que su interés en ti vaya mucho más allá de la chamba. ¿Tú crees? Sí, Ofelia. Mira, yo ya llevo un buen rato trabajando en el inferno y de veras que nunca, nunca le había puesto tanto interés a alguna de las otras muchachas. Solo a Luciana y mira cómo acabó. ¿Te sientes mejor? Sí, me han mareado por el bebé, pero ahorita se me pasa. Siéntate. Te voy a servir un poquito de agua. Muchas gracias. Hija, aprovechando que doña Paz y doña Magda salieron. Tengo que insistir que aunque no tolero a ningún miembro de la familia Torreslanda, estoy convencido de que Rodrigo tiene derecho de saber que va a ser padre, que estás esperando un hijo de él. Lo he estado pensando y pensando, pero no, no estoy segura, es que yo no quiero que él se sienta atado a mí. No, 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 no lo vas a atar, Luciana. Solamente te pido que pienses en lo que yo sufrí. No sé, no sé, le estás dando vueltas, pero no sé, todavía no sé. No se trata de que le pidas que lo reconozca o le dé su apellido. Esa es tu decisión, Luciana. Solamente que le digas que va a ser padre. Rodrigo ni siquiera tiene que darte dinero porque tú sabes que yo me voy a hacer cargo. Eres mi heredera, Luciana. Pero estoy convencido de que tienes que decirle la verdad a Rodrigo. Quiero que sepas que ya olvidé lo que pasó anoche. Y para que veas que no te guardo rencor, le invito a esta copa para ver las estrellas y la sorpresa que te tengo preparada. Salud. Quiero ayudarte a olvidar, pero tú te tienes que ayudar también, Rodrigo. Tienes que olvidar para siempre a Luciana. ¡Róngala! ¿Entonces, hija? Ya lo pensé. Está bien. Le voy a decir la verdad a Rodrigo. Le voy a decir que estoy esperando un hijo suyo. ¿Qué diablos te pasa, Gala? ¿Estás loca? ¿Estás perdiendo la razón? No, nada de eso. Solamente estoy marcando mi terreno. ¿Qué querías, eh? ¿Que esos trapos los tuviéramos en la casa? ¿En mi casa? ¿Sabes qué? Vamos aclarando las cosas, eh? Porque yo no soy tu burla. Sí, nuestro matrimonio es un contrato, pero un contrato de armonía y de respeto, así que no comiences a faltar. No voy a faltarte al respeto, pero tampoco te voy a aguantar de cenas absurdas. ¿Absurdo? ¿Te parece absurdo que quiera borrar el recuerdo de esta mujer? ¿Qué querías, eh? ¿Que tuviera el vestido en la casa, que lo pusiera de mantel o de trapo en la cama? ¡Ven acá, Rodrigo! No me vas a dejar hablando sola con usted. ¡No voy a discutir! ¡Haz lo que se te dé la gana! ¡Ven acá, Rodrigo! ¡Ven acá! Niña, aquí está tu té. También te traje agua para que tomes tus medicamentos. Gracias, Matilde. ¿No ha llamado el señor? No, niña Roselena. ¿Está trabajando? No. Llamé a la oficina y no estaba. Selena me dijo que se había salido temprano a una junta. Ya se tardó, ¿no crees? A veces me pregunto qué es más importante para Maximino. Si su familia o su trabajo. ¿Por qué? Algo que no me acaba y algo que no me acaba de convencer. ¿El lugar o la astra? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Se les ofrece algo? Ya está mi canal. No está. No está. Esa muchacha se aprende rápido. Además, como que tiene no sé, categoría. va a subir muy pronto, vas a ver. Ya llegó tu galán, Julieta. ¿Qué? Ay, Polo, no. En verdad, yo ya no sé qué hacer. Le he pedido mil veces que se aleje de mí y no entiende. Míralo. Ella está otra vez aquí. Es que ya no lo quiero ver. La verdad, por otro lado, también siento que la quiero. No quiero mucho. Tú eres lo más importante para mí, muñequita. ¿Ves cómo te tomo en cuenta en todo? Eres muy afortunada. Gracias, Osito. Bueno, no quiero llegar tarde porque mi papá se angustia mucho. Tú lo sabes, ¿no? Quiero que estés a mi disposición en el momento que yo quiera. Yo no estoy, Osito. Aquí estoy. Pero... Pero nada. Te quiero para mí siempre. Perdóname, Osito. Perdóname, pero no puedo. No puedo. Ya me estoy hartando de que nuestros encuentros siempre dependan de Nicole o de tu papá. Lo siento, Osito, pero... pero tengo que trabajar. Entonces, vamos a ver cómo solucionamos eso. Llegas, se acabó una larga espera. Este invierno es primavera porque llegas y me abrigo en ti. Llegas cuando no creía en nada como luz de madrugadas cuando llegas y me refugio en ti. Y así vas cubriendo el frío con amor. Vas haciéndome sentir mejor porque llegas encendiendo el corazón. Haces que mi alma sienta amor de nuevo haces que a tu lado ya no sienta miedo haces que lo entregue con cada latino y que no quiera ni un segundo sin estar contigo haces que mi corazón ya no esté ciego porque puedo ver en ti que esto es amor sincero haces que te quiero un poco más llegas y te quiero más de lo que ya te quiero no sienta amor no sienta amor Por supuesto que no es Marcial. Y ya déjame tranquila. Violeta, entiende que pronto me van a dar el divorcio. Ya tengo un buen abogado que está llevando el caso. Eso a mí no me importa. Ya no quiero tener nada contigo. No quiero ser la causante de dejar sin padre a esos niños, Marcial. Así que por mí, no te divorcies. No. Yo te amo, Violeta. Y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Dime, si tú me quieres, si vale la pena todo lo que estoy haciendo por ti. Dímelo. Si me dices que no te importo, me voy para siempre. Violeta me está volviendo loco. ¿De verdad piensas dejar a tu familia por esta mujer, carnal? Bueno, pues... Pues ahora sí yo ya me voy, comadre. Y hasta Luciana se durmió. Y yo sigo aquí. Y la verdad que ahora sí estoy bien cansada. No sé ni por qué. Pues cómo no sabe, comadre. Pues si no para en todo el día. Pues es que prefiero estar ocupada, comadre. No quiero pensar en... Desde que volví de la capital, pues no me quito a mi Violeta de la cabeza. No más pienso y pienso en todas las noches en ese lugar tan feo. Comadrita. La verdad yo estaría igual que usted. Pero mire, yo tengo mucha fe en que le vaya muy bien a mi Luciana y se traiga de regreso a su Violeta, que le dé trabajo aquí. Mire, con suerte ponemos un taller aquí. Sí, Violeta puede trabajar aquí también. Ah, de comadre, no. Ni me hago ilusiones. Qué esperanza. A mi Violeta nunca, ni de chiquita, le gustaron las cosas manuales. Pues como le digo a mi Luciana, hay que dejar las cosas en manos de Dios porque Él nunca se equivoca. Bueno, pues ya me voy. Mátele, pues no, compárteles. Yo le digo que se quede ya, mi hija, con vosotras. Ven a la chile. Pues qué sabroso está, ¿eh? Muchas gracias. ¿Quién cocinó? No, no sé qué. ¿Escucharon? Son las campanas de la iglesia. Sí, pero pues no es hora de ir a misa. No, pero eso quiere decir que ya tenemos nuevo sacerdote. Ah, va. ¿Que no había un sacerdote en el pueblo? Sí, sí, ahí. ¿Qué tenemos, padrecito? Todos están yendo a la iglesia para saludarlo. Qué bueno. Hasta mi mamá fue allá. Pues ya oímos las campanas, mi niño. Nomás acabamos de desayunar y pues nos vamos para allá. ¿Ya desayunaste, Eriche? Sí, doña Magda. Un cafecito, culés y pan. Ah, pero yo no creo que me vayas a despreciar este taco con huevito y frijoles y la salsita que te gusta. Pues, ¿cómo crees, Luciana? Claro que me lo he hecho. ¿Verdad, licenciado? Que no se le debe de decir no a un taco. Ah, por supuesto que no. No vengase para acá. Siéntate con nosotros a ver tus manos. Eso es. Bueno, más que mano grande que me avise. A ver. ¿Ya tienes todo listo para tu viaje, Patricio? Sí, papá. En unas cuantas horas salimos a San Francisco del Alto para poder dar la ayuda a las escuelas. ¿Siempre sí vas a ver a Luciana? Sí. Pero qué afán el de ustedes de echarme a perder la vida. Hablan de esa mujer como si nada hubiera pasado. Ya te lo dije, Patricio. ¿Qué no mides el peligro? ¿Tú qué tienes que hacer en esos lugares considerando tu condición, por Dios? Por favor, Roselena. Debería sentirte feliz de que nuestro hijo cada día es más independiente que se atreve a salir de esta casa para rehacer su vida. Claro que lo celebro, Maximino. Me llena de orgullo ver a Patricio tan decidido, tan entusiasta. Pero no me pidas que me alegre porque va a ver a esa mujer que tanto daño le ha hecho a nuestra familia. ¿Y qué me dices del daño que nosotros le hicimos, mamá? De las humillaciones que tú le hiciste pasar cuando ella llegó a esta casa. ¿Y todo por qué? Porque se parecía a Aurora Linares y aumentaron todavía más por su amistad con Claudio. Todo por haber cometido el error de enamorarse de Rodrigo. Pues sí, fue un error. Un grave error porque ella nunca debió mirar tan alto. Patricio, por favor, ¿no discutas con tu madre? Decir la verdad no es discutir. Parece que decir la verdad está prohibido en esta casa. Con permiso. El amor. El amor. El amor. Pero sí fue de mucha gente a la iglesia. A lo mejor ese padrecito si le perdona sus pecados a la gente. Así te quiero ver siempre, Luciana. Contenta, sonriendo. Mira, ropita para tu bebé. Sí. Oye, Luciana, ese bebé nada más va a ser tuyo y también tiene papá. Mira, ven, siéntate. Este bebé también tiene papá y ese papá es Rodrigo. Ah, entonces es un regalo de Dios para que tu y mi amigo Rodrigo no se separen nunca. Pero ya no me vas a querer porque vas a tener a tu bebé y lo vas a querer más a él. No, eso nunca va a pasar. Yo a ti te voy a querer toda mi vida y cuando nazca este bebé te va a querer igual o más que yo. Ah, entonces va a ser como un hermanito. Tu hermanita. Bueno, igual lo voy a cuidar. ¿Sí? Y le voy a enseñar a que se cuide solo igual que yo. Eso está padrísimo. Luciana, ¿quieres entrar? Sí, por ahí le compramos unos guarachitos. No es necesario. Estamos aquí. Ándale. Bueno, vamos. Mira. A ver, dime, ¿qué es esto? ¿En qué taller mecánico contrataste a este tipo? Un ciego. Hubiera tomado mejores fotografías que estas. Perdón, Gala, pero él es el fotógrafo que siempre nos cubre en los eventos especiales. Pues las fotografías son espantosas. ¿Qué no te das cuenta de quién soy ahora? Soy Gala Torres Landa y las fotografías pues tienen que estar a mi altura. A ver, ven. Ven acá. Quiero que arregles estas fotos, que corrijas el color, el brillo, todo, ¿entendiste? Y no van a publicar nada hasta que yo lo autorice. Ya está bien, Gala. Órale, a trabajar. ¿Gala, te pasa algo? ¿Puedo ayudarte en algo? Mira, no tengo nada. Lo único diferente es que ahora soy en la Torres Landa y parece que no lo has entendido, Belia. Ya, vete. Ay, Carola. Qué mal me siento, amiga. Oye, pero qué bien nos la pasamos. Ay, qué guapos están. Los quiero a todos. Bueno, no a todos. Tony Ferrano. Ese estaría perfecto para mi galita, ¿no? Ay, qué bárbara eres. Si Gala está recién casada. Ay, cierto. Ouch. Ni modo de lo que se pierde. Pero yo voy a seguir frecuentando a mis italianitos. Son tan guapos y divertidos. Incomparables. Uy, ¿y qué pila tienen? Ay, ¿sabes qué, amiga? Ay, ay, ay. Bueno, espera. Creo que nos vamos a ir de compras. Para esta etapa de mi vida necesito un nuevo guardarropa. Ay, Jolie. Ya vas a empezar a gastar y luego haces coraje cuando te llega en el estado de cuenta de todas tus tarjetas. Ay, espérate. Eso era antes, amiga. Ahora todo lo que gaste correrá. Ay, por cuenta de Rodrigo Torres Landa. Qué buena fiesta. Ay, 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 ay. Sí. Entonces los trailers que enviamos a San Francisco y el Alto ya están llegando. Es correcto, Rodrigo. De hecho, Marcos ya salió para el hangar para recibir a Patricio. Ay, qué bueno. Como sea también va Jorge su terapeuta, así que espero que nada se les complique. De todas maneras voy a ir a despedirlo. Tranquilo, todo va a salir muy bien. Sí, lo sé. Y no sabes cómo envidio a Patricio. Él va a estar cerca de Luciana y yo no. Yo voy a seguir aquí atado a una mujer que no amo y ni amaré jamás. Amigo, cómo me duele escuchar lo que estás diciendo. Gala es tu esposa. Es a ella a quien deberías amar. Sí, Gabriel, pero es imposible que eso pase. Gala no es Luciana. Mira qué bonito está todo, Luciana. Sí, todo está muy bonito. Mira nada más. Pues nos llevamos todo esto. ¿Todo? Sí, sí, claro. ¿Qué? ¿Y ahora no se va a animar? Ah, pues están sin embargo. Oiga, compadre, yo creo que mañana nos toca traernos por ahí unos 100 taquitos más. Todavía no es mediodía y ya se nos están terminando. Ah, sí. Pues sí es cierto. Oiga, ¿y si dueña Estelita no se da más toquenos? Ponemos nosotros a cocinar. No, compadre, ¿cómo va a creer? Si nosotros cocinamos se nos va a la clientela. Que Estelita siga cocinando y nosotros le ayudamos a armar los taquitos. Ah, pues sí, va. Ay, Diosito, ahora sí nos está echando la mano, de veras que va re bien el negocio, pues. Papá, ¿se imagina que en una de esas nos consigamos un localito y pues ponemos nuestra taquería en serio? Jule, compadre, no me emocione. Imagínese, usted y yo con nuestra propia taquería. Vengo a denunciar la venta de unos tacos insalubres que son un foco de infección para todos en esta zona. A pesar de que no todos los residentes de la colonia los consumimos, nuestros empleados sí, ellos sí lo hacen. Y si ellos se enferman entonces nos pueden contagiar a nosotros. Sí, señora, señora, la entiendo. Además, en nuestra colonia no está permitido el comercio informal y menos de ese tipo, señor. No, pues eso está mal, señora. Si me estoy tomando la molestia de estar aquí es porque quiero que hagan algo al respecto. Por supuesto, señora, para eso estamos. ¿Podría anotarme aquí la dirección? Sí, sí, podrá. Esta es la dirección y el muchachito que los vende se llama Lorenzo. Oiga, ¿es cierto que el licenciado mi amigo de la capital es el papá de mi palomita? Me estimo que la señora Torres Landa pueda tener un grave trastorno de sus facultades mentales. Cuando veas las cosas vas a ver que sí valió la pena, mira. Pero por Dios, estoy trabajando. Este no es el mejor momento. ¿Cómo? ¿Se lo llevaron a la delegación? ¿Qué? ¿Lo traes loco? Sí. Que le cueste. ¿Qué? En 48 horas, Maximino y yo estaremos frente a frente. Rodrigo se casó con Gala. Lleras cuando no creía en nada como luz de madrugada es cuando lleras y me refugio en ti. Y así vas cubriendo el frío con amor vas haciéndome sentir mejor porque llegas encendiendo el corazón Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que lo entregue con cada latido y que no queda ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego porque puedo ver en ti que esto es amor sincero Haces que te quiero un poco más Llegas y te quiero más de lo que ya te quiero ¡Nos vemos!